El día de hoy es 30 de marzo del año 2013 y vamos a platicar con don Luis Franco Prado respecto de una de las fechas históricamente hablando muy significativas y sobre todo para Tijuana, para Baja California. Estamos hablando de los 100 años del tratado de Guadalupe Hidalgo y algo muy en especial pasó en esta zona. Resulta que al firmarse los tratados de Guadalupe a los negociadores norteamericanos se les escapó lo relativo a las Islas Catalina. El gobierno de la República en ese entonces se negó a un apartado o agregado a los tratados y se dio forma a un tratado, a un convenio a 100 años mediante el cual el Estado mexicano cedía las Islas Catalina, que son alrededor de 7 islas a lo largo de la costa de California. Recuerdo yo muy bien un párrafo que decía ese convenio para usufructo por particulares. Me enteré, yo cuando vine aquí a Baja California, traía ya la inquietud sobre ese tema, había leído algo al respecto y pues en un momento trascendente de mi vida me tocó vivir ese episodio del reclamo por parte del gobierno mexicano para que las Islas Catalina fueran restituidas a la soberanía nacional. Con aquella inquietud, ya con el ánimo de instrumentar una campaña con el apoyo del ingeniero Pepe Márquez, el gerente de Canal 12, le llamé a un amigo mío, locutor de la XEJ de Ciudad de Juárez, para pedirle información más precisa sobre el particular. De tal manera que me mandó la información requerida, sobre todo lo relativo a ese convenio a 100 años. Ese convenio terminó en 1947, siendo presidente de la República, el licenciado Miguel Alemán Valdés. Entonces, el protocolo marcaba que al término de esos 100 años se efectuase en el distrito naval, onceavo distrito naval que entonces estaba aquí en San Diego y que ahora está en San Pedro, California. El protocolo marcó que en esa fecha, justamente a los 100 años del convenio, debía presentarse la representación mexicana para recibir de la representación norteamericana la entrega física de esas Islas. Curiosamente, la representación mexicana brilló por su ausencia. Y lógicamente, pues, el tratado de acuerdo con el derecho romano, pues, implicaba que si el gobierno mexicano lo reclamó, pues, Estados Unidos podía quedarse con las Islas. Me ocupé del asunto, no precisamente en 1947, yo todavía no venía a Baja Garigordia. Yo llegué de aquí en 1948, pero repito, todavía esa inquietud. Pasaron los años, en ese entonces era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, don Manuel Teño. Curiosamente, cuando inicié yo esa campaña, repito, con el apoyo del Pepe Márquez, era don Manuel Teño, ministro de Relaciones en el gobierno de Díaz Obrás. Empecé a comentar el asunto en mi programa La Semana en Baja California. El periódico Baja California, que dirigía entonces Fernando Amaya Guerrero, reproducía mis artículos, mis reclamos. ¿Por qué no el gobierno mexicano, por qué no había reclamado en su tiempo la devolución de las islas? Curiosamente, en vísperas de los 100 años, el cónsul mexicano en San Diego, un señor de apellido Orendain, en cabeza de una familia muy conocida, aquí en Baja California, la familia Orendain, empieza a reclamarle a la cancillería que la fecha estaba encima, que no recibía instrucciones, no había movimiento alguno para que se realizase ese protocolo. ¿Qué le pasó al señor Orendain? Que por insistir en que la fecha estaba encima, y que no recibía instrucciones de su cancillería, y habiendo hecha unas declaraciones a la revista hoy de Pajé Siergo sobre ese mismo particular, le cuesta la carrera diplomática, fue suspendido y fue enviado a un rancho en Baja California Sur. por lo que mi concepto es el primer caso del arraigo domiciliario. Pasaron los años, vi yo la oportunidad de esa campaña, durante, repito, el gobierno de Díaz Ordaz, en el canje de periódicos, llegó al mundo de Tampico, un ejemplar del Baja California, y como yo fui bastante conocido en Tampico, por mi trabajo en la XTU, y mis colaboraciones en el periódico El Mundo, entonces empezó a publicar, y le siguieron otros periódicos, todo lo que Baja California estaba reclamando. Un buen día, me llama Pepe Márquez, y me dice, Chaparro, ya no vas a tener lote. ¿De qué se trata, Pepe? ¿Cómo que ya no va a tener lote? No, dice, tu pelea por las Islas Catalinas, cero, ya no vas a tener lote, ya un tanto festivo. Le digo, a ver, en serio, en serio, Pepe, ¿de qué se trata? Mira, me acaban de hablar de la ciudad de México, que ese tema es tabú, que no se mencione, para eso, días antes, como corolario de la campaña que yo había emprendido, se produjo un incidente que causó revuelo internacional, un grupo de chicanos, llamados los Boinas Cafés, invaden, valga la expresión, la isla Catalina la Mayor, la grande, arriaron la bandera norteamericana, izaron la nuestra. Ese fue el coronario de la campaña que provocó esa llamada de México a Pepe Márquez para que no mencionara más el asunto por ser tabú. ¿Ven? Como donde manda el capitano o viernes a marinero, el medio, no era mío, yo era un western de Canal 12, pues, silencio. Hay un detalle que recuerdo mucho, y que me llamó poderosamente la atención, estaba una mañana arreglándome para salir a mis actividades que regularmente yo iniciaba a las nueve de la mañana. Estaba terminando de arreglarme cuando Rafaelita, mi ex, ¡Gracias! 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 Gracias.